Un sueño anhelado por muchos años parece que pronto se hará una realidad, pues el próximo mes espera que comience la construcción de las instalaciones propias del Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón. El Centro Morfo estará ubicado cerca del Hogar Ama, en un terreno que les donó la municipalidad. Por el momento tienen un permiso de uso de este lugar, mientras se lleva a cabo el trámite legislativo y la firma por parte de la notaría del Estado. Para arrancar con esta obra tienen 40 millones de colones que fueron donados por la Embajada de Japón en marzo anterior. De ahí que el proyecto inicial se hará en etapas, porque en su totalidad se requieren unos 180 millones de colones. Como una primera se construirán las oficinas. Vamos a hacerlo en dos etapas. La Embajada de Japón nos donó en marzo pasado, nos donó 40 millones, entonces con esos 40 millones lo que vamos a hacer es empezar la primera etapa que consta nada más de la nave principal, lo que son las oficinas, el salón multiuso y también los departamentos donde las personas con discapacidad van a hacer sus programas de vida independiente se va a dejar para la segunda etapa. Y también estamos gestionando y empezando a planear varias actividades de recaudación de fondos, porque no tenemos el presupuesto para poder cerrar con una tapia el lote, entonces vamos también a iniciar a recaudar fondos para este fin, porque no podemos pasarnos sin cerrar el lote. Con este edificio ya no tendrán que pagar alquiler, por lo que esos recursos se podrán utilizar en otros gastos. Esto va a ser una gran ventaja para nosotros, porque ya vamos a reducir ese costo de lo que es el alquiler, que es bastante por mes, y vamos a poder emplearlo en otras cosas más importantes en este momento del trabajo de nosotros, como es la incidencia política y también trasladar la experiencia a otras regiones, traer personas de otras regiones, de otras asociaciones que se quieren capacitar aquí en el Centro Morf. Vamos a poder implementar ese presupuesto en capacitaciones y en empoderamiento para las personas con discapacidad. Uno de los aspectos que están analizando es el acceso y las facilidades para los funcionarios. Bueno, la mayoría de lo que son los funcionarios de acá de Morfo, pensamos trasladarnos para allá, buscar más cerca, porque la cuestión de los buses, que no nos llevan a dos personas con discapacidad al mismo bus, entonces va a ser un poco complicado. Entonces la idea de nosotros va a ser trasladarnos de domicilio para allá, cerca de las instalaciones de la oficina. Para una mayor facilidad. Para una mayor facilidad, así es. Y bueno, esperamos también que el acceso a las personas con discapacidad allá sea fácil, que haya horarios de bus fácil y eso es lo que vamos también a gestionar, que la calle sea accesible. Tenemos que hacer varias gestiones también con la municipalidad para que la calle sea bien accesible. Morfo surgió en el 2012 por medio de un proyecto que realizó la agencia de colaboración japonesa YICA en la región Brunca.